Caso que bueno, está todo bastante claro, recordemos que hay un detenido. Había una víctima por supuesto, pero también todavía no se sabe en realidad si hay cómplices en este caso. Hay una fiscalía que ahora está tomando una declaración indagatoria. En estos momentos entendemos a este hombre, a Garay, el detenido, a Néstor Garay. Y bueno, ahora de nuevo los aplausos aquí de la gente, los allegados. Familiares todavía nosotros no pudimos ver, pero seguramente se van a acercar en cualquier momento. Mientras van mostrando los carteles y se pregunta, por ejemplo... Sí, Paula. Mientras escuchamos este aplauso que dice tanto en cuanto al pedido de toda la gente que está allí, te invito a participar de la nota con la fiscal Daniela María Bertoletti, para conocer algunos detalles más de la causa. ¿Cómo le va, doctora? ¿Cómo no? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, parecería ser que las cosas están bastante claras. ¿Nos puede decir exactamente dónde está parada la investigación en este momento? Bueno, en este momento tenemos una persona que está prendida por el delito de femicidio, en perjuicio de Nabila Garay. Y bueno, a todo eso se ha llegado a lo largo de la investigación que se realizaron en los últimos días y culminaron desgraciadamente con el hallazgo de Nabila el día de ayer. ¿La jovencita habría muerto prácticamente en el mismo día en que desaparece? Sí, estamos entre ese día y el día siguiente. ¿Y qué es lo que han podido reconstruir de esas horas en que ella se va de la casa? Y bueno, lamentablemente el desenlace que todos conocemos. Bueno, lo que nosotros tenemos acreditado es que ella desde su casa fue a la casa de Garay. La hora aproximada entre las 18, las 18.30 horas, el día 10 de septiembre. A partir de, pasados más o menos unos 10 minutos de ese momento, se pierde todo el contacto con el teléfono de ella, no deja de recibir mensajes, deja de recibir llamadas, no contesta más. Se pierde la conexión móvil que por ahí se activó esporádicamente una vez más durante el transcurso de ese día. Y bueno, todo lleva a que habría sido trasladada por Garay con alguna excusa o, no sé, bajo amenaza.